Despidiendo a Foncueva, al Teniente Coronel, y bueno, con la llegada también de un jujeño, diría, ya adoptado, casado con una jujeña que se hace cargo del Regimiento de Artillería 5 de Montaña. Y bueno, viniendo a saludar con quienes hemos trabajado tanto acá, con el RIN 20, todo el año intensamente. Hay realmente un vínculo del Gobierno con el Ejército, Fuerza de Seguridad, que es muy estrecho, así que bueno, viniendo a despedir, Foncueva se está yendo a Junín, pero bueno, va a extrañar seguramente Jujuy, así que participando de este acto de relevo que, desde el punto de vista institucional, es tan importante. Ahora la idea es involucrar tanto al 20 como al 5, con la agenda del año que viene, de reparación de algunas escuelitas donde, como ya vimos, los únicos que pueden darnos una mano y llegar con materiales es el Ejército. Así que, especialmente en el departamento Tilcara, donde todavía es el departamento, junto a Valle Grande, donde hay escuelas y pueblos incomunicados, desde el punto de vista de que no hay rutas carreteras. Así que bueno, vamos a hacer la escuela del Durazno, seguramente con el 20, y con el quinto vamos a reparar un par de escuelas, puede que en Alonso, en algunas otras localidades.